Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta review de esta vez un protector solar de la marca Garnier de Lial. Hambre solaire. Innovación Sensitive Advanced Facial. Pone que viene en textura gel, tienen como varias presentaciones de texturas. Provei la de crema y, pero bueno, eso fue hace ya un año o dos creo, o sea que... Es que yo me lo olvido ya. Bueno, ¿qué dice este protector? ¿Qué hace? ¿Y qué es lo que hace? ¿No? Básicamente, como ya os he dicho, al ser una textura en gel, se supone que va como más dirigido más a las pieles grasas mixtas, porque al ser una textura de ese modo es más favorecedora a quedarle bien a ese tipo de pieles. Y dice que no es pegajoso. Es que no, es que me estoy riendo porque es que es muy gracioso. Protege un 50+, por lo que es de muy alta protección. Y protege contra los rayos UVA, UVA largos y los UVB. No protege contra la luz azul. Y también pone que lucha contra los efectos de los infrarrojos. Además, también dice que es hipoalergénico y promete que no es pegajoso o que no queda con esa textura grasa, entiendo yo. Así que vamos a empezar a desgranar este producto. Vamos a empezar por los ingredientes, los cuales se compone básicamente de bastantes filtros UV, los cuales todos son químicos. Algunos de ellos son el homosalate, octocrilene, ecilexil salicilate, entre otros que tienen nombres muy complicados. Pero básicamente que sí, que es verdad que es una protección muy alta, que protege contra los rayos que dice. Además, también dice que es un gel hidratante, que protege y refresca, protege, cierto. Hidratante también porque según sus ingredientes, tiene como activos hidratantes ingredientes como la glicerina, el isotrexadicane o algo así. Os estaré escribiendo estos nombres tan raros por si los queréis buscar e informaros, ¿vale? Y también el propilene glicol, un tipo de silicona. Esos, digamos que son los que hidratan, cierto. Además, también tiene ácido hialurónico, pero esto está como en las partes más al final. También tiene un par de antioxidantes, los cuales son la vitamina C y también la vitamina E. Pero como os digo, están en la parte más inferior de la lista de los ingredientes, o sea que tampoco tiene. Pero no es como para tirar cohetes tampoco, ¿no? Tiene ciertos ingredientes que pueden resultar comedogénicos. No noto que me saque más granos de lo normal. Vamos a empezar a comentar ya un poco porque dice que no te deja pegajoso. Y entonces supongo que se desfía que no te deja ese efecto como grasa que te puedes freír huevo en la cara, ¿sabes? Entonces, claro, me sorprende que no me haya dejado ningún grano porque al ser comedogénico y además que te deja una capa de grasa en la piel. Yo no sé, no sé, pero esto para pieles mixtas y grasas. Bueno, es que yo creo que ni para secas. O sea, porque si tú puedes tener la piel muy seca, que necesite mucha grasita y mucha tal, pero es que te queda. Es que yo lo siento, señores de Garnier, pero a mí no me gusta esa sensación de que literalmente te has pasado, te has barnizado la cara con aceite, en plan que te toques la cara y dices, hostia, ¿sabes? O sea, y hasta que no se te pasa el efecto de protección, o sea, como unas tres horas no dices, uy, ya tengo la piel mejor. O sea, literalmente hasta que se te pasa el efecto de protección porque cuando se te pasan esas tres horas tienes que volverte a aplicar. Entonces sigues con la cara modo aceite. Entonces, claro, que no es pegajoso, a ver, te toques así la cara y notas, ves como se te pega la manita, ¿sabes? Y yo no sé, sinceramente, no sé en qué pieles lo habréis probado para decir que esto pasa, porque a mí, al menos en mi tipo de piel no pasa. Y en Instagram os conté, porque estoy en la búsqueda del protector solar ideal. O sea, que si me queréis recomendar productos o bien lo hacéis en los comentarios o en Instagram estoy guardando un montón de opciones que veo por internet, o sea, que... Las que me contestasteis me dijisteis que no os gustaba tampoco porque también os dejaba la misma sensación y además es que... Yo es que lo siento, lo siento, pero es que no dice nada de esto, pero yo ya os lo digo. Irrita los ojos... Una barbaridad. En plan, yo no sé si es porque mis ojos son muy sensibles o qué, pero es que en Instagram también me habéis dicho lo mismo. Hay veces que no me lo puedo poner ni por la ojera, o sea, los párpados me lo intento poner, pero es que hay veces que no puedo ponerlo porque me acaba escociendo un montón, ardiendo un montón los ojos y se me ponen rojos y me lloran y todo. Y es que es un drama ir con el protector solar puesto. Entonces yo no sé, pero esto no... yo no sé si es porque... es que no sé por qué. En plan, no sé por qué. No sé si es por el tipo de filtro solar, quizás mejor los físicos o minerales van mejor que los químicos. Tengo que hacer un vídeo, os tengo que hacer un vídeo de qué características tiene el filtro solar y para qué tipo de piel o de ojos, porque eso también es muy importante. Que un protector solar, mira, que a mí me quede mate y tal, todo súper bonito, pero luego me escuecen los ojos todo el día, es que es imposible de llevar, es que es imposible. Es mejor que la textura en crema, ¿vale? Pero es que se hace... se sigue notando pesado a la hora de llevar, se sigue notando grasiento a la hora de llevarlo. ¡Ah, que se cae! Me es muy incómodo. Hay otro protector solar de Gartner que quiero probar, que ese, justo la misma que me dijo que este le iba fatal, como a mí. Había otro que era todo contrario, que se parecía a Arantelios no sé qué del Arroz Posse. Entonces, ese también lo tengo que probar, está pendiente, lo juro, porque es que ha dicho que también va a hacer una reseña, que yo estoy pendiente ahí, a ver si lo veo. Es que tiene buena pinta, o sea, también lo quiero probar. Es una pena, la verdad, porque es que es muy fácil mi acceso a él, pero no me funciona bien. Entonces, básicamente, ¿para qué tipo de piel lo recomendaría? Es que no lo sé. Quizás para ultra secas, pero es que tampoco, porque es que no sé si es solo a mí lo que me pasa de los ojos. Pero si digamos que le pasa a todo el mundo, es que no lo recomendaría para nadie, porque es que es muy incómodo de llevar, ¿vale? Porque encima, es que encima parece una bombilla, es que... Digo, venga, va, puedo soportarlo, da igual, ¿vale? Mentalidad fría. Pero es que en los ojos es imposible. La única cosa que se pone son algunos ingredientes, pero... Lo siento, este no lo recomendaría, pero bueno, esta es mi opinión, esta es mi reseña. Si os ha funcionado, comentadme aquí abajo el tipo de piel que sois, vuestras condiciones de la piel, porque quizás hay gente que con el mismo tipo de piel que vosotras le puede funcionar, oye, de maravilla y tan feliz. O gente como yo, que tampoco le ha funcionado, y que comente por qué, qué le pasaba, o que deje opciones como para sustituir esta opción, digamos, ¿no? Y que por cierto... ¿Ves este maquillaje? ¿Lo ves o no? Vale, pues si te gusta, si te llama la atención, que sepas que... Ya en el canal tienes el tutorial de este maquillaje, para... Bueno, ya ha pasado un poco San Valentín, ¿no? Pero era indicado para ese tipo... Ese día, ¿vale? Así que si te gusta, o bueno, para hacértelo para el año que viene, pues sabes que ahí tienes el tutorial, por aquí arriba lo tendrás. Y bueno, ahora sí, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, ¿eh? Comentadme vuestra opinión. Seguidme en Instagram, que habéis comentado cositas. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.